Me he enviado, güey. Me he enviado, güey. Chile, me he enviado. ¿Pero qué onda? ¿Pero estás hablando de un... ¿A ver eso? ¿Qué es eso? ¿Una dona? ¿Quieres? A ver, ven. A ver. Sirve para medir el grosor. Ándale. Si abres la dona, está muy grande el tuyo. No, está... Está... Espérate. ¡Fue reflejo! ¡Fue reflejo! ¡Fue reflejo, güey! Es que yo me lavo el pito, güey. ¡Hombre! Te dejé embarrado ahí el jesupicho padre. Oye, loco, ¿qué vamos a hacer hoy, güey? ¡Le echaste el café! ¡Fue bonito de las ocasiones!